...que quedó embarazada en la casa de gran hermano, ahí adentro ha conseguido a su hijo Max. Acá nace un hombre, pues en mi casa. Manila, ¿por qué te vas a llamar? ¿Cómo estás, Manila? Cada vez empezó, el varón no es un viejo. Manila quiere comprar un algo, ¿eh? ¿Cómo acabas de decir? Le acabo de escuchar, Manila. ¿Cómo estás, Manila? Vamos a hacer una receta de tu maniobra con el ladrón de la receta. Estamos aquí llegando, ¿no? ...con el sentido de la doce, el efecto de la doce, el efecto de la doce. Cómpete a decir el paquete, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué gusta, Manila? Con mi modo, Carlos Nietzsche. En este puntito de la doce, no les llevo en las redes de contraten. No les llevo en la receta, no les llevo en las redes de contraten. Tanto en moto, no siempre. Es verdad, en nuestro caso, para la receta, vamos a repetir el doce. No vemos que está en la doce. No es una receta, no es una receta, no es nada. Estamos aquí llegando. No les llevo en la auto, no pagas, no vamos a hacer números y puedes. y ahora vamos a ver si tenemos una exclusiva y ahora vamos a ver si tenemos una exclusiva y ahora vamos a ver si tenemos una exclusiva y ahora vamos a ver si tenemos una exclusiva y ahora vamos a ver si tenemos una exclusiva y ahora vamos a ver si tenemos una exclusiva y ahora vamos a ver si tenemos una exclusiva y ahora vamos a ver si tenemos una exclusiva y ahora vamos a ver si tenemos una exclusiva y ahora vamos a ver si tenemos una exclusiva y ahora vamos a ver si tenemos una exclusiva y listo Gracias.